La gestión de la abundancia de información existente en la web es imprescindible para construir nuevo conocimiento a partir de la selección de objetos digitales y la posterior elaboración y agregación de los mismos en artefactos más complejos. En esta unidad trabajaremos distintas competencias y recursos ligados a esta gestión eficaz de la información digital, con el objetivo de que al finalizar esta semana hayas reflexionado sobre el concepto de sobrecarga informativa y sobre la importancia de desarrollar competencias para enfrentarse a esta sobrecarga, seas capaz de mejorar tu sistema personal de filtros, dispongas de herramientas suficientes y adecuadas para organizar información y finalmente puedas gestionar mejor los flujos de información en tu Play a través de un escritorio personalizado. Para ello te proponemos varias tareas que consolidarán la parte de tu Play dedicada a la gestión de la información. En primer lugar debes empezar por habilitar un lector de RSS. De esta forma no te perderás ni una sola publicación de los blogs o webs que más te interesen. Tienes diversas herramientas gratuitas para suscribirte, pero te recomendamos que uses Feedly, un servicio que ha desarrollado su propio motor a partir del de Google Reader tras el anuncio de este último del cese de su funcionamiento el pasado mes de julio. Para trabajar en colaboración con marcadores sociales hemos creado un grupo en Digo, al cual podremos ir aportando los distintos recursos que encontremos y queramos compartir durante el curso. Te proponemos que abras una cuenta en Digo y solicites unirte al grupo que hemos creado. Finalmente, en la búsqueda de un gestor integral del Play te recomendamos que uses NetVibes, un servicio web gratuito en el que puedes gestionar a través de widgets personalizables los distintos recursos y herramientas de tu Play. Si tienes alguna duda sobre cómo abrir cuenta en estos servicios web y configurarlos según tus intereses, puedes consultar los tutoriales que hemos enlazado en el material complementario. Por cierto, si aún no te has suscrito a la newsletter semanal del curso, recuerda que es una forma de acceder a los contenidos más relevantes que se vayan generando a lo largo de las 7 semanas. No pierdas la oportunidad de recibir recursos filtrados por nuestros dinamizadores. También tienes a tu disposición un apartado de preguntas más frecuentes en la plataforma, en la que podrás encontrar respuesta a algunas de las dudas que te puedan surgir. En el siguiente vídeo veremos las ideas claves de esta unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!